Este es un consejo para que no te pase. No soy abogada, simplemente te voy a dar un consejo. Conocemos a una persona, esta persona tenía un acuerdo verbal con su expareja de manutención para sus hijos. ¿Qué hacía? Le estaba pagando mensualmente en efectivo a ella el lado de los niños. X valor, porque no recuerdo el valor. Sin nombres ni apellidos también. Entonces esta persona tiene un desacuerdo entre los dos y ella decide llevarlo a la corte para demanda de manutención para los niños. Entonces va donde el juez y ella dice que nunca ha dado nada. Como él no tenía soporte, no tenía ningún tipo de recibo, ni había hecho el pago con transacción de cuenta a cuenta ni nada de eso. Entonces al llegar frente al juez, el juez le hizo pagar este dinero retroactivo. Si este es tu caso y estás pagando la manutención verbalmente hablada o bajo contrato o por Charles o porque le llaman aquí, que es manutención por orden del juez o lo que sea, no pagues en efectivo. Paga siempre con cheque, transacción de cuenta, de cuenta a cuenta o un money order. Es muy importante que lo pagues así para que tú puedas tener récord de que sí estás pagando y que sí estás siendo responsable con lo que el juez dictaminó o con el contrato que ustedes quedaron. Entonces es importante guardar recibos.